Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el resumen de las noticias más importantes en este día. Hoy es el lunes 25 de mayo del año 2020. Gracias por informarse con nosotros. El heroico personal de salud que se enfrenta contra el COVID-19 en el Hospital España en Chinandega logró restablecer la salud del médico radiólogo Mario Mayorga. Les invitamos a ver el siguiente reporte de la periodista Katia Reyes. Un heroico personal de salud dio de alta este fin de semana al médico radiólogo Mario Mayorga. Días atrás circuló la noticia de su supuesto fallecimiento, la que por fortuna fue desmentida. Contra todo pronóstico, el médico sobrevivió, una muestra de que para Dios no hay nada imposible. Bienvenido. Aquí estamos todo el equipo que tenés ahí a la par tuya, ¿verdad? Que fuimos los que batallamos con usted, ¿verdad? El equipo del hospital, médicos, enfermeras, del Ministerio de Salud. Siempre estuvimos en la batalla dando todo lo mejor de nosotros para usted, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios primero que hoy en este día usted está saliendo. Un aplauso. Lo vivido con Mayorga fue un drama hospitalario. Era un secreto a voces que decenas de trabajadores de la salud se contagiaron con el COVID-19, mientras el doctor batallaba por su vida. Gracias, primeramente al Altísimo, Dios Padre, Hijo de Espíritu Santo y la Virgen por haberme sacado de aquí y haber puesto sus manos en cada uno de los médicos, enfermeras, laboratoristas y hacer maravillas como las que estamos viendo ahora, devolverle salud y vida a las personas. Superar las noticias falsas en tiempos de la pandemia, entre ellas la supuesta muerte del doctor, es un reto para los medios de comunicación independientes que se ven perjudicados por la falta de información oficial. El personal de salud en Chinandega vive hoy el gozo de la recuperación del radiólogo, pero llora casi en silencio la muerte de un joven y experimentado enfermero, quien trabajaba para la clínica previsional Amoxa. La unidad médica nicaragüense calculó al inicio de la emergencia que cerca de 12 miembros del personal hospitalario habrían resultado afectados por la pandemia en esta zona de Occidente. La falta de equipos de protección adecuados para quienes luchan contra el virus es todavía una gran preocupación. Transcurren las semanas y la población en este departamento chinandegano hace su propia lista de muertos que adjudican al coronavirus. En la lista caben funcionarios públicos, comerciantes, obreros, transportistas o jubilados que fueron sepultados sin honras fúnebres. Una buena parte de ellos murieron en sus casas. El Observatorio Ciudadanos COVID-19 en Nicaragua en su más reciente informe verificó 246 casos de personal del sistema de salud que presentan síntomas asociados al nuevo coronavirus. De esa cifra, 11 personas han muerto hasta el 20 de mayo, entre ellos dos médicos y 13 miembros del personal de enfermería. En total, 246 trabajadores de la salud han presentado síntomas vinculados al nuevo coronavirus. De ellos, 144 casos se reportan en Managua, 24 en Chinandega, otros 13 en Masaya, en Granada 11 y en León 9. De ellos, 148 casos corresponde a médicos, 40 a personal de enfermería y 30 colaboradores administrativos. La Asociación de Bancos Privados en Nicaragua, Asobam, emitió un comunicado en el que informa a sus clientes que a partir de hoy lunes, el uso de la mascarilla es obligatorio para entrar a cualquier entidad financiera para evitar la propagación del COVID-19. Será requerido el uso de mascarillas que garanticen que la boca y la nariz se queden cubiertas para ingresar a nuestras instalaciones y poder recibir los servicios presenciales, dice un comunicado firmado por Asobam. Coronavirus, emergencia mundial. Lava tus manos con frecuencia, con agua y jabón, por al menos 20 segundos. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Por otra parte, la Conferencia Episcopal de Nicaragua llamó a deponer discursos vacíos en el contexto de la pandemia del COVID-19 y garantizar la vida por encima de la economía y los intereses ideológicos y políticos. Los obispos denuncian que en el país persiste el temor y la inseguridad ante el silencio del Estado sobre el avance real del COVID-19 y alertan sobre la manipulación de conciencia, coacción y oportunismo político en el manejo de la pandemia. En su mensaje a la Nación emitido el domingo, la Iglesia llamó a fortalecer con urgencia el frágil y vulnerable sistema de salud público ante la rapidez con que avanza el contagio del COVID-19 en el país. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha anunciado este lunes que el organismo detendrá temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19 al haberse detectado un mayor índice de mortalidad en estos enfermos. La decisión es una medida de cautela que podría ser revisada. Se ha tomado tras la publicación el pasado viernes en la revista médica The Lancet de un estudio en el que señala mayores tasas de muertos en pacientes en los que se había ensayado tratamientos con hidroxicloroquina usada habitualmente contra la malaria. De esta manera llegamos al final del resumen de este día correspondiente a hoy lunes 25 de mayo. Gracias por informarse con nosotros. Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia.